Ana, ¿quién te ve? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Bueno, dos besos, dos besos, aquí están, dos besos, espera que nos vea la cámara, esto no está en directo, esto es, el Mickey no, ¿qué tal? Mira, me acabo, siéntate, 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 ¿la recuerdas que sigue? No sé si me acuerda, si se acuerda, si tiene mucha buena memoria, tiene muy buena memoria, ¿Qué, qué alegría tener aquí a Susana? Tener a Susana, si, suéltate el pelo si quieres, hace calor, pero ahora ya estamos, ahora estamos más relajados, bueno, ¿qué es de tu vida? Todo el mundo me pregunta por ti, Susana, estuviste en Murcia, ¿no? Estuviste en Murcia, ¿dónde? Sí, está en Murcia viviendo un año. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la diferencia de vivir en Murcia, mucha diferencia? Aquí en Madrid, a la Sierra de Madrid. Pues el clima. ¿Tú qué preferís? Yo prefiero en Murcia. ¿Te refiero en Murcia? El clima, Luis, es clima tropical todo el año, es verano todo el año, allí no hay invierno, no hay primavera, solo hay invierno, o sea, solo hay verano todo el año. En invierno no hace frío. No. En enero manga corta. En enero tirantes, en marzo tirantes. ¿De verdad? Sí, sí, pantalón corto. No me lo creo, nunca he vivido, o sea, me lo creo porque me lo dices tú, no. Clima tropical. Que me sorprende, que me sorprende, vamos a usar bien más. Clima tropical todo el año, verano todo el año, yo estoy, vamos, yo no me quería venir, me he venido por, por unas circunstancias, pero yo no quería venir. ¿Circunstancias laborales pueden ser o de otro tipo? Sí, sí. Tú di lo que quieras, eh, tú di lo que quieras, pero vamos. ¿Que no hay mucho trabajo allí o sí? No, no hay. No hay tanto como aquí. No, donde hay trabajo de verdad es en Madrid. Y aquí, gracias al curso de auxiliar de enfermería que hiciste con PRIXLINE, con PRIXLINE, ese ya no te falta el trabajo, ¿no? No, 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 y el de educadora infantil que también le he hecho. ¿También lo has hecho? Ah, no sabía que habías hecho también. Me han llamado para trabajar de una cosa y de otra. Fíjate, pues ahora en el directo lo podemos comentar. Mira qué buena sangría te traen, Susana. Madre mía. Como tú te mereces. Todo lo mejor, lo mejor por este reencuentro ante las cámaras. Qué grande. Yo ya con una sangría tengo bastante. Suficiente, yo también, yo también. Si me bebo dos ya. Esto lo verán después del directo. Ahora hacemos el directo. ¿Y qué día lo van a ver? Esto lo van a ver el domingo. El domingo por la tarde. Estamos hoy a jueves. Hoy es jueves. Entonces ahora hacemos el directo, Kisi, déjale a Susana. No pasa nada, podemos compartir. Que eso es para mayores, Kisi, que las patatas y las aceitunas son para mayores. Pero bueno, si quiere ya. Alba come cosas humanas o no, pero pocas, ¿no? No come mucho, come comida, mi cena. Pero es que está más pequeña. La doy patatita, la doy de todo. La Alba está muy mimada. ¿Me estás grabando? Sí. La Alba está muy mimada, muy consentida, es muy grandota, pero la doy patatitas, aceitunas, mi comida, me hago macarrones, la doy un plato a ella, me hago, yo qué sé, carne, o sea, es la consentida de la casa. Bueno, que, volviendo al tema, entonces prefieres Murcia por el clima, ¿no? Y Madrid por el trabajo. Tiene una idea, Luis, que es clima tropical, es verano todo el año. Entonces, es una maravilla. Entonces, eso sería un buen dato para los que le tienen miedo al frío de España. Claro, como todos se van a los océanos rojos, a Barcelona, a Madrid, al norte, y no saben que existe Murcia. El que le guste el verano y el clima tropical, que vaya a Murcia, es todo el año, solecito, 20. Pero de verdad, ¿no? No, si yo te creo, no me mire, pero que es como no he vivido allí. 20 grados, 25. Y en invierno, en enero, has dicho. En enero, a lo mejor 20 en enero. 18, 20. Hay días que sube más. Hay días que a lo mejor se puede poner en más, 25, pero lo normal son 20. Vamos, que allí no hay que poner la calefacción. No, no hay calefacción. No hay calefacción. Lo que siempre he dicho yo en los vídeos, sin haber vivido, porque... No hay calefacción. Te ahorras el dinero de la calefacción al mes, porque no hay. ¿Y cómo está allí el alquiler? A ojo, claro, porque no depende, no será lo mismo a pie de playa en la playa que a lo mejor... A pie de playa, en primera línea, 400 euros. ¿Una habitación? No, una casa. ¿Una casa? Repítelo, Susana. Es que yo creo que esto es información de valor, o sea... 400 euros, una casa. 300 euros, una casa. Por favor. Sí. Todo el año. Todo el año. Todo el año. 300 seguros. Kirsi se ha quedado impresionado. Kirsi, has oído... 300 euros, Kirsi. ¿Dónde estás? Una casa. Está ahí escondida. No sé si la veis. Pridines. Pues entonces... Más luz, más agua, más wifi, más gas. Pues se te pone 400 euros. El vivir, digamos. El vivir. Sin la comida, ¿no? El trabajo no hay. No hay trabajo. La gente vive de la pesca y del campo. Y no hay ni siquiera de hostelería. En verano. En verano, sí. Junio, julio, agosto, septiembre. Pero lo que es... Vamos. Todo el año, pescados. De pescadores. De pescadores. Pescando con la barquita. Y en el campo. Y has probado tú esos trabajos de pesca. Doro, campo. Me he presentado. Pero no me han querido coger. Porque quieren gente robusta. Claro. Gente ancha. Todavía más finita, claro. Claro. Ahí van hombres y mujeres. Bueno, mujeres de estos que te meten... O sea, que también más mujeres de estas fortotas, ¿no? Pero fortotas. Que parecen hombres. Masculinas. Joder. Pero algo si has trabajado allí, ¿no? Hombre, ahí se puede teletrabajar. De allí se... Por cierto que te debo dinero. No, no, te lo tengo la... No, no, no. No vamos a decir las cifras, pero lo tengo casi acabado el Excel. Me debe dinero, Prilín. Ya lo pagaron lo que hice. En el que habíamos hablado de teletrabajar. De donde hay confianza de asco. Claro, eso es lo que pasa. No se lo digo. Y me lo trago. No se lo digo. Y me lo trago. Y me lo trago. Susana me iba a ir a Portugal y estaba yo. Yo, si lo tengo a medio hacer ya, iba a ver si acabo, le pago a Susana y me puedo ir. Pero es que ya al final, o viajaba o te pagaba. Ah, pues primero que me pagué. ¿Qué voy a hacer luego? Tomé la decisión. Digo, bueno, me voy a Portugal, hago el vídeo con Jorge y cuando vuelva se lo acabó. Llevo dos días aquí. No hay prisa. No hay prisa. ¿Cómo que cobre? Espera, que le doy la vuelta para que te vean. ¿Qué tienes que hacer para hacer tantos cálculos que llevas quince días? Pues tengo que, es que ya lo cual. Lleva quince días. Va con un Excel. Va con un Excel. Pero yo realmente no sé. Bueno, volvamos al trabajo. A lo que nos interesa la audiencia en Murcia. Algo ahí sí que trabajaste allí, ¿no? Digo, no de teletrabajo, sino de... Teletrabajé una temporada con una empresa de Madrid. Se me acabó el contrato. Ah, también se puede teletrabajar con otra. Sí, con una empresa de Madrid firmas un contrato y trabajas allí. A ellos les da igual donde estés. Sí, algunas sí, otras no. Es que está complicado, porque algunas te dicen, no, no, de Madrid no vas a salir. Joder, ¿cómo que de Madrid no puedo salir? Te quieren a veces presencial. El 90% te quiere en Madrid viviendo, no te dejan todo eso. Pero por qué motivo, pero por alguna reunión que hagan alguna vez, o... Porque no lo entiendo, ¿qué más le da? Sí, una vez a la semana que ir presencial. Y cada uno va a salir de Murcia. Claro, ya te entiendo. Oye, pero esos trabajos suelen pedir papeles, ¿no? Los de teletrabajo. En cambio, esos piden papeles. Pero en cambio los otros no, ¿no? Esto de menos a Preline. O a Telepajo de Preline. Cuando quieras. Mira, te tengo que pagar y eso que no has trabajado, porque tú eres un hacha. Bueno. Y sin trabajar, gana dinero, Preline, es imaginaros cuando se pone. Uy, ya a ver. Bueno, bueno. Ella, lo que pasa que a Susana desde le gusta vivir de renta, como ha dejado sembrado, recoge y la debo. La debo siembra ahora. ¿Verdad? Mañana lo tienes. Mira, te rías, Luis. Que no me río. Me río. Me río. Lo estoy diciendo, señor. Me río porque es verdad, porque tiene gracia, pero es verdad. Sí, pues da el camino. Voy a dedicarme a sembrar más. Y en la pesca también. También. Hay empresas que te piden papeles y otra ajena. O sea, es ir allí, hablar con el empresario. Si te ganas su confianza y le caes bien, no hace falta papeles, pero te tienes que ganar la confianza también, ¿eh? Del empleador. Sí. Y la manera de ganártela es ir allí, ¿no? Sí. Eso no te la ganas en la distancia, ¿verdad, Susana? No, hay que ir allí en persona, hablar en persona, que te vean que eres honrado, trabajador, que quieres trabajar. Que estás allí. Que estás muda ya viviendo. No vale llamarles de Colombia. Oye, que voy a ir el mes que viene, ¿no? Te dirá, bueno, pues cuando vengas, ven por aquí, ¿no? Coge, coge. Sírvete, sírvete, Susana. Vaya calor que hace, Pilínez. No, hombre, para que estamos un poco mejor, ¿no? Un poquito, digo. Ha habido un calor. Bueno, vamos a ver, ahora en verano tiene que ser el chicharrante allí. O no, tal vez, por el mar. Es el chicharrante allí, 45 grados, 46 grados, morcia, 42, 43. Me aso aquí en 34, que es a lo mejor lo máximo. Aquello es como, ¿cómo decirte? Vamos, que mejor venís aquí a vivir o al otro lado, y luego en el invierno te mudas allí, y allí no se puede vivir en verano. ¿Sabes por qué estoy aquí también? ¿Por qué? Por el calor. Por el calor. Ah, mira, ya vamos, estamos aprendiendo cosas, Susana. Yo por lo menos las estoy aprendiendo. O sea, que también ha influido el calor. Una vez que pase el calor, yo a lo mejor me volveré. De pescadora o de campo, a recoger fruta. Pero una cosa curiosa. Ahora sí habría más trabajo allí, porque además de pescadora y de campo, ahora en verano habría lo de mesera, cocinera, ayudante cocina. Camarero, por el turismo. Pero pasando el verano, mayo, junio, julio, septiembre, ya nada. Cierran todos los restaurantes, cierran los hoteles. Cierran, cierran del todo. Cierran muchos del todo. Funcionan seis meses, siete meses, y luego ya dejan de funcionar. El Luis tiene un hambre, come a bocados, macho. ¿Qué hambre? Luis está hambriento. Yo creo que lleva cinco, tres días. Y se está comiendo las patatas. Bueno, que me vean. Luis, es que estoy muy hambriento. Como esto es un maqui no se puede. Ahora ya en el vivo no comemos. Pero, como ha dicho, Susana, mirad que os enseño. Os enseño la sangría, el tinto de verano que estamos tomando. Mirad a Susana, su tinto de verano. Y aquí tengo yo otro. Yo me he pedido porque tú te lo has pedido. Sí, está bueno, ¿no? Está muy bueno, pero reconozco que es tan de esto. El tuyo es con limón, ¿no? Sí. Lo puedo probar con mi pajita. No te mal, solo un poquito, solo para comparar. Es grande. Y yo cuando termine esto, Prilineer, pues mire. Qué bueno está. Está más rico que el mío. Prueba el mío, el mío es con casera. Me iré pegando saltitos. A las diez que hay que entrar, ¿no? A las diez entras. Te da tiempo. Pero en dónde tienes que entrar. Para pagar. Ah, bueno. O sea, que aunque salga a nueve y media, daría tiempo. Sí, 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 sí. O sea, que va a la nueve y media a coger el coche. Pruebalo, pruebalo. Ya verás cómo te gusta más el tuyo. A ver, vamos a probar el otro. Con casera. Con casera. Con limón. Con limón. Con limón. ¿Cuál está mejor? Si te gusta te lo cambio, eh. Está más rico el de limón. Es verdad. Ya partida rápido el limón. Está más dulce la que sabe al limón. Es que se sabe a casera. Es que se sabe a casera. El consejo Prilineer. Casera o limón. Coger limón. Coger limón. Coger limón. A partir de la voy a coger limón. Y si no, por fin, o que no te puedo dar. Oye, Kizzy, ¿dónde estás? No te ven, no te ven, no te ven. Prilineer, no lo creo que veáis aquí, sí. ¿Por qué no? Porque es que estáis debajo, estáis debajo y la cámara está. Hola, bonita. Mira conmigo no quiere nada. Digo, ¿súbe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No se sube? No se sube conmigo. Solo con su dueño. Kizzy, 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 saluda a los Prilines. ¿Qué nada? ¿Te doy una cituna? No, no, la de esas citunas que tiene el estómago muy pequeñito. Que imagínate un hueso a ella. Claro, no, no. Y fíjate, el huesecillo. Que es que esta no es como Alba. Es que Susana, no sé si lo conocen, algún Prilineer sí que la ha visto Alba. Que es que esto se ha quiete mucho cuidado porque como tiene estomaguito tan... Mira, si te cuento lo que pasó el otro día, ayer me fui a Madrid a hacer un vídeo y voy a por el coche y Kizzy hace popó, hace caca, pero como no le había cortado el pelo, se le queda la popó ahí enganchada. No había manera de quitársela, Susana. Yo tenía que ir a por el vídeo y ella raspándose por las aceras, así hacía la pobrecilla. Mira, nos fuimos a Madrid con un olor en el coche, una incomodidad ella. Luego la tengo que dejar en el coche, pero una cosa ahí pegada, que intenté con la mano porque a mí Kizzy no me da asco. Lo que es tener una niña pequeña. Lo que es una niña pequeña, pero te juro que es imposible porque si tiraba de hacía un daño porque estaba en el pelo. Mira, hasta que no volvimos a casa, cogí unas tijeritas, pero qué graciosa cómo se dejó porque ella estaba súper preocupada. ¿Dónde la ves? Kizzy. ¿Qué sí? Mira, mira, mira. Es como la alba me pide. Dame comida, dame comida. Es muy insistente. Bueno, volviendo a Murcia, si quieres, para dejarlo. ¡Preciosa! Guapa. Kizzy. Bueno, que si ves como luego cuando la cure, qué contenta se puso. Luego ya llegué a casa, al baño. Es que Luis es papá. La di la di la cogí en la puse. Mis piernas de boca arriba se dejaba. O sea, cogí las tijeras, le empecé a cortar por el culete, quedó nueva. Pero una alegría que se portó de bien. Sabía lo que estaba haciendo. Y luego me miraba con una sonrisa. Te lo juro. Es que eres su papá, Luis. Sí. Pero es que ya tenía una gran preocupación. Yo sabía que se lo iba a arreglar, pero ya estaba. En el coche. Un olor, ¿no? Un olor en el coche. Ya tuve que dejar además en el coche, pues digo, como la subo aquí a la cafetería. Porque hay muchos sitios que dejan ya pasar perros. Sí, sí, es verdad. Yo con la alba voy a tomar café a un bar, a otro, sí. Cada vez más vas con ella, su bozal, porque como es tan grande. Es que la tuya impone. Pero ya cada vez la dejan más pasar en los sitios. Yo en el que estaba ayer la dejan. Pero claro, yo con eso ahí la pobre le iba a pasar. Es que no quiso ella. Yo le iba a llevar, pero ella no quería. Pues la dejen el coche. Pero ¿cómo la vas a llevar, Luis? Con eso. La metes en el bar y fíjate qué olor, ¿no? Que olor. Ojalá. Miraría a la gente así como diciendo, ¿a qué huele aquí? Susana, yo hasta que no tuve unas tijeras no podía hacer nada. Porque de verdad arrancárselo, lo iba a arrancar los pelos, o sea, era imposible. Que escucha, que volviendo a Murcia. Así que hacemos el vivo, ¿te apetece? Entonces, esto lo emito el domingo, esto que acabamos de hacer. Una espilla de sorpresa. Vengo con todo el calor. Pero te apetece un vivo ahora. Me pone una cámara así. ¿Ve a grabar? Pero Luis. Este no te he hecho. Estoy grabando. Estoy grabando. No va a preguntar si quiero Luis y sus imprevistos. Todo es casi un mal natural. Hacen los ven tal cual es. Aquí te pillo. Veniendo también. Aquí te pillo. Aquí te pillo y aquí tomamos unos buenos tintos. Claro. Entonces, recomiendas, interpreto Murcia en invierno. Y Madrid en verano. Madrid en verano. Teniendo el tema del trabajo con cuidado, ¿no? No, el trabajo es pesca o campo. Es que no hay otra cosa. En invierno, campo, recoger fruta, verdura, pescado. Con sus barquitas van pescando. Familias enteras se van a la vida como pescadores. Es que es muy honrado, ¿eh? Pero ganarán bastante, ¿no? Sí, hombre, ganar como para vivir. Pero bastante no. Ganar en el suelo. Kisi se ha escapado. Susana. Kisi. Se ha soltado. Mira lo que ha hecho. Mira, se ha sacado el... Se ha sacado el... Vaya hija que tienes, Luis. Kisi, ven aquí. De vez en cuando se te revela, ¿eh? Ven aquí. Se te revela. Se revela a las niñas de vez en cuando. Toma, si quieres manejar. Se cansa de estar aquí. Se suelta y se va. Coge la tú la cámara que sigue grabando y diles... Así un poco... Mira, espera, que le doy la vuelta para que veas lo que grabas. Espera. A ver si, mira. Anda, qué chulo. Ahí la coges. Se ve por aquí, mira. Kisi, ven aquí. Como una tele pequeña. La voy a coger un momento. Luego queda bien, ¿eh? Es en 4K. Viene aquí. Está muy bien. Que Rucana, diles mientras algo de Murcia, de Madrid y ya vamos al vivo. Ven aquí, Kisi. No te lo quites. Estoy sacando la terraza para que vean qué terracita más mona. Para que vean qué terracita más chula. Hace buena temperatura, ¿verdad? Sí, hace buena temperatura. No sé a cuántos grados estamos. A ver. Estamos ahora aquí en Madrid. Lo miro aquí en el teléfono. ¿Qué hora es? Estamos a 29. A 29 grados. Hacen muy buena temperatura, Priline. Muy buena. Mira, una señora, gente tomando algo. Mira qué sillas más bonitas. Mira qué sillas. No, pero está la silla en el teléfono. Ah, vale. Mejor. No se ve, están como... Es que, Prilines, a alguno no les gusta salir. Lo entiendo. En general. Lo entendemos, ¿verdad? No, pero como no saben dónde van a salir, ahí les dejamos con el encoh. Algunos se mosquean. Como diciendo, a ver qué es eso, ¿no? Esa gente tan rara que me está grabando. Para qué. Cámara o un... Qué bueno, que Murcia, Madrid. Si huyes del calor y del frío, Madrid en verano y Murcia en invierno. Ahora el tema del trabajo. Madrid en verano. Claro, lo que has hecho tú, Madrid en verano. Pero el tema del trabajo, allí hay en B, hay mucho en B, en verano y mucho, en verano y en invierno. Pero pasas calor y en invierno también, pero más de pescador y más de... Sí, pescador y campo todo el año. Allí no hay que cuidar a ancianitos y eso. También hay ancianos. También hay mucho, ¿eh? Mira, una buena idea que acababa de decir. Un punto, cuidar a ancianitos. Alguien que haga un curso de cuidador. Interna o de externa, muy importante. Para trabajar, sí, muchísimo, muchísimo. ¿Tú lo has visto? Sí. He trabajado allí. Allí he estado trabajando allí. Y aquí ahora... ¿Has trabajado allí entonces? Sí. Pues preparamos el vivo. Que me gusta cuidar a ancianitos ahora. Claro, pues ahora preparamos el vivo y hablamos. He pasado de PRIXLINE a cuidar a ancianos. Pero porque me gusta, me saqué un curso, me gusta y me encanta el ayudar. Claro. El auxiliar de enfermería y todo eso. Tú siempre has tenido cualidades para eso. Sí. No sé, como que me gusta. Cada persona tenemos como unas cualidades, ¿no? A ti te gusta el trato social y esas cosas. Trato humano. Sí. Y si luego encima puedes hacer un bien a una persona que está más delicada, tratas con ella y la puedes ayudar, la persona mejora... Es como que también me llena. Es que mucha manera me ayuda. Claro, porque ya no solo es por el tema económico, que también será, pero sobre todo es por la satisfacción, ¿no? De estar ayudando a una persona que tenga una vida mejor. Claro. Porque... Te llena, no, es que te llena. Es como tú con el canal. Claro. Ayudas a mucha gente a la información. Claro. Pues cuidar a ancianos es... Sientes lo mismo. Es ayudar. Si te gusta. Diferentes ayudas. Ah. Ok. Pues Urrana, preparamos el vivo, si te parece, ¿vale? Para que te dé tiempo. Voy a parar esto. Prilines, poner like, por fi, que no os lo he dicho. Escucha, que le doy una vuelta. Poner like, ¿vale? Y si os interesa España, el canal de referencia, muchos nos copian, pero el de referencia, el de hacer las cosas bien somos nosotros, los Prilines triunfan. Y nada de eso, que pongáis like y lo compartáis. Porque ayudaréis a mucha gente. Y no os cuesta nada. Que muchas gracias y vamos a hacer ahora el vivo. Esto lo veréis el domingo. Y el vivo lo veréis ahora, que es una sorpresa, ¿vale? Con Susana. Que yo sé que preguntáis mucho por ella. ¿Ah, sí? Entonces, sí. Me preguntan mucho por ti, Susana. Vamos ahí. Vamos a preparar el vivo. A ver.